Las hojas de tus plantas están llenas de puntitos amarillos y del lado de abajo tienen un polvillo que se queda pegado en los dedos o mucho peor. Las hojas se cubrieron por una telaraña horrible. Todo eso es arañola roja y hoy te cuento cómo se elimina. Para controlarla tenés que usar azufre en polvo que es este polvo amarillo que te muestro acá. Es muy económico, se compra en viveros y también lo podés conseguir en ferreterías y droguerías industriales. Vas a agarrar una media vieja y la vas a llenar de azufre y sacudís la media entre las plantas para que el polvo se distribuya bien por todas las hojas. Te recomiendo usar tapabocas y anteojos porque te va a irritar un poco si lo respiras. Después lavate bien las manos. Se aplica por la tarde cuando se fue el sol y no se aplica con temperaturas superiores a 30 grados. La buena noticia es que a la semana vas a ver que se fue la arañola roja de tus plantas. Para que no vuelva a aparecer asegurate de mantener bien hidratadas tus plantas.